Bueno, vamos a ver cómo hacer... a ver, el microondas es una cosa que tienes que ir inventando, pero como nosotras muchas veces no tenemos mucho tiempo, ni demasiado tiempo, pues vamos, aquí te pillo, aquí te mato. Hay uno de los platos que teóricamente está sumamente, totalmente desaconsejable hacer en el microondas, que son los huevos fritos. Bueno, yo de momento os enseño uno. Bueno, vamos a ver, primero el principal, coger un bol, en este caso de plástico, necesita sobre todo encima peso porque en lo que va a hacer el efecto estallado, vamos a ponerle un chorrito de aceite, no demasiado porque una cosa muy importante, para hacer los fritos con mucho aceite ya los hacemos una sartén. Pero ¿qué evitaremos? Pues que se nos ponga a la cocina como un cristo, que es lo que suele pasar, voy a coger un trapo, vamos a ver que esto lo vamos a hacer en directísimo, y vamos a escoger un huevo, un plato muy, muy típico, madre en España. A todos los niños les encanta el huevo frito, y a muchos no sé, bueno, depende de cómo lo queráis, pues hay algunos que eso de que la yema se... que se quede la yema muy hecha, pues, o poco hecha no les gusta. Así que vamos a hacer la prueba del almendruco. Yo he hecho el primero, vamos a ver el segundo. Ya no tiene más misterio. ¿Qué necesitamos? Sencillamente ponerle un peso encima porque esto salta, y para asegurarnos, uno estoy yo, a ver, una cosa, yo aquí me tengo que basar en lo que tengo a mano. Así que como el huevo, teóricamente, es el único alimento que no se podría hacer en el microondas, vamos a romper el tabú de hacer el huevo frito en microondas. Vamos a darle de potencia un minuto, que más o menos es lo que necesita. Esto ahora dentro, se escucha un pa, 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 y mientras bailamos. Bueno, pues mientras tanto, fijaros que fácil, para todos aquellos niños que les encanta, o que no quieren comer el huevo frito porque la yema les sale, bueno, aquí lo podéis hacer como queráis, si es poco hecho, igual. Y como este, por ejemplo, que ya tengo preparado, este es más hecho. ¿Por qué? Porque a mi marido es que se come el huevo sin pan, entonces no les puedo hacer el huevo poco hecho porque es asqueroso verlo. Y ahora escuchamos ya cómo salta dentro. Salta, 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 salta. ¿Quién decía que los huevos fritos no se pueden hacer en el micro? Sigue saltando, sigue saltando. Un minuto justo, está a punto de pasar el minuto. Uno, tres, dos, uno, cero. Vamos a mirar si con el minuto, cómo nos queda. Tocamos que no nos quememos, en este caso, pues se puede aguantar. Ahora, veríamos, este es el huevo frito, que sería para mí, porque está menos hecho. ¿Vale? No sabrá nunca, porque como podéis ver, la yema está crudita por dentro y más hecha por fuera. No sabrá nunca, a ver, yo no le pongo sal a los huevos, ¿eh? No sabrá nunca como a lo mejor esté el huevo frito, pero queda buenísimo y súper fácil de hacer. Venga, chicas, hasta un nuevo tutorial de cocina. Bueno, pues comida sal, pechuga a la pancha, con queso no muy graso y el huevo que hemos hecho en el microondas. El resto es el jugo de la propia carne. Así que si no nos ponemos a dieta, malamente. ¿Qué os parece? Chicas, rico rico, según dice Posito, rico rico. Así que os invito a hacer este plato de huevo frito, que está buenísimo. ¿Está bueno? Dico, dico con fundamento. Muy bien.